En un procedimiento abreviado, el Tribunal Penal de Osa dictó siete años de prisión contra un hombre de apellido Araya por el delito de infracción a la ley de psicotrópicos en la modalidad de posesión y almacenamiento de droga. En apariencia, el sentenciado almacenó unos 681 paquetes de cocaína en las cercanías del río Sierpe en el cantón de Osa. Presuntamente los paquetes que se le decomisó pesaban cada uno aproximadamente un kilogramo. Las autoridades realizaron la detención de Araya en junio de 2017, donde adicionalmente a la droga se le decomisó evidencia que lo vinculó a este caso.